La famosa bailadora Negra Tomasa Se tropieza con un carejo que la invita y la sozaca Vuelve de la banda, vamos a ver verdad, que todavía baila Ay a tu cabeza esta blanca Tomasa Ya no hay amines, peinetas ni moños Se lo tenía recuerdos de plaza Primavera, silaje, marchito retoño Aquel milar que envolviaba el otoño Cuando en la pascua mandaba Reinalda Está marchito, tan quieto y tan sordo Guayargo y argolla en sus orejas brindadas Y vi que se asustaba Y hasta cambió el color Y vi que se asustaba Y hasta cambió el color Un moño se formaba, ay, y atravesó una flor Un moño se formaba, ay, y atravesó una flor ¡Vuelve! ¡Osh! 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 Esto es para que lo goce Ronda Colombiana Se ven tus ojos racimo de vela Que se quemaron en noche de enero Hay en tu pelo un hilar de franela Una voz en ritmo de viejo cumbiero Hoy alcanzará tu piel, no te deja ¡Fuerte, grita, upa! ¡Qué buena esta cumbia! Como lo hacía solo tú en Corraleja Vuelve negra, basta, reloj a la tumba Y se paró a bailar La cumbia en tiempo viejo Y se paró a bailar La cumbia en tiempo viejo Te dijo, te dijo, brinca, caja Usted me tiene miedo Te dijo, brinca, caja y carajo Usted me tiene miedo Para todos los niños cumbianeros Bonitos Carajero Araí Ceila Damaris Lanzi Solito Y Juanito ¡Vamos! Gracias por ver el video